Arriba el Perú mi gente, chim pum Estamos en nota, claro que sí Vamos a seguir con otro temita bonito Pero antes les quiero presentar aquí un poquito a los jóvenes de la banda El señor Rolf en la trompeta Un aplauso para el señor Rolf From USA Mi amiguito peruano, americano, mexicano El más chiquito de todos y el soltero Mi amigo Luisito en el trombón Un aplauso para Luis Ahorita lo vas a escuchar, ahorita lo vas a escuchar por ahí Vamos a continuar, ¿qué tenemos por ahí maestro? Vamos a tocar un tema de Marc Anthony Ah, se emociona Es lo que dice así, nadie como ella Venga maestro, cuéntame Oye Ella sabe dancer todo en un pisante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego Que se siente En mis manos cuando hacemos el amor Es una aventura, anda bajo su blusa Con poco lo acaricia toda su piel Es un señor La tinta que empezó Ella sabe que me entiende a su presión El corazón es suyo Que se siente suyo Daría la vida por volverla a ver Y mi baila No seLou No hay relaj Me alegra No hay relaj No hay relaj El corazón es yoga Porque yo tengo ser No hay relaj No hay relaj No hay relaj Antón en mi No hay relaj Tengo un poco Normal No hay relaj Ahora Tengo quiero Tengo contigo Tengo un poco Ella no es como las otras que dejaron Sin patrices de redura y de dolor Y por ella, y con redura Otra vez un creer en amor El corazón es suyo, el sueldo suyo Da que la vida va a volver a ver Y va a imaginarlo como el grito En un capricho de su destrez En la de propada, la dulce tan bella De juego la vida va a volver Y va a imaginarlo como ella De su ego en quinta De tu piel, te muero por ella Y va a imaginarlo como ella Tan dulce, tan bella ¡Oyalo! No hay alguien como ella Tan dulce, tan bella De juego que me metió en mi pena Y me juego en la vida por ella Como era, la noche tan bella El fuego con el pecho de tu beso tres Hoy no había todo volviendo a ver El fuego con el pecho de tu beso tres Hoy no hay nadie como ella Hoy no hay nadie que me lleve de ternura Hoy es mujer que me lleve de ternura Maravilla de mujer y por eso es que me muero Y no hay nadie como ella Hoy no hay nadie que me lleve de ternura Hoy no hay nadie que me lleve de ternura Maravilla de mujer y por eso ya no hay nadie que me lleve de ternura Dame más, dame más, dame más Dame más Dame más Dame más Dame más